Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo yo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasa ya cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Cada vez que hablamos me dice que quiere verme Loca por conocerme solo piense en ese día Ver mi fotografía es lo que le daña a la mente Con el cuerpo que tiene dime que no le daría Llama de madrugada tan caliente como siempre Me habla de una manera que ni yo me atrevería Veremos lo que pasa cuando me tenga de frente Es que al igual que ella también pienso en ese día Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si le hablo mal o se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se lo explicaría Lo que le gusta cuando ella me llama Cuando me abre a través de la cama Ponemos desde ese ojá me echa fiel De su fantasía era cúpula mía Poco a poco relata Lo que le pasa en su casa de pasmos De su saban escondía De como la prefería Con pregunta y cifía Hasta que en su ego me volvía Es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Si le hablo malo se pone intranquila Pasa su mano por todo su cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puede imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le explicaría Y Chenchi y Maldi plan B Plan B, plan B Tiene love and sex Love and sex Ajá Na 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 De la pista Fino como el gay Con el dúo del sex Soy grande coach Tina Record Con Chenchi y Maldi Plan B, plan B No, 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 no Hey Gracias por ver el video